Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El club al que Tigres ofrecería a Luis Quiñones con tal de deshacerse de él. Luis Quiñones ha sido sin duda el jugador más criticado de las últimas semanas en Tigres, pues alcanzó a jugar más de mil minutos en todo lo que va del torneo. No dio ninguna asistencia y solo metió un gol, además de acumular siete tarjetas amarillas y dos rojas. Al colombiano además se le señala, pues todo su debacle se dio justo en el torneo después de haber extorsionado a la directiva negándose a viajar a un partido amistoso de pretemporada con el argumento de pedir un aumento de sueldo. Es por ello que los aficionados piden su salida del club y la directiva optaría también por separarlo del equipo luego de que parece más contraproducente su permanencia en el mismo ante el pobre desempeño deportivo y sus indisciplinas. El equipo al que lo ofrecerían. Luis Quiñones sería ofrecido a la directiva del Toluca una vez más, pues ha sido el equipo receptor de los jugadores que no quiere el conjunto felino y el colombiano ya tuvo una primera etapa con los diablos, misma en la que se le vio un buen nivel para regresar a Tigres. Por otro lado, fue ídolo y capitán de Toluca, hundió al club y ahora es despreciado por la afición. Los diablos rojos de Toluca llevan varias temporadas demostrando que son un equipo con muy bajo nivel competitivo en el fútbol mexicano y mucha culpa de esto la tienen los directivos del club. Uno de los hombres con pantalón más criticados por la afición choricera es el histórico futbolista Antonio Naelson Zinnia, pues es el director deportivo del equipo rojo y uno de los culpables de que el club haya pagado multa la temporada pasada. Como jugador, Zinnia ganó todo con los diablos y es uno de los futbolistas más queridos, pero como directivo ha demostrado que le queda grande el saco y solo está echando a perder el gran cariño que se ganó cuando jugaba. Antonio Naelson podría salir al final del torneo. Si Toluca no logra llegar como mínimo a la final en esta apertura 2022, hay una alta probabilidad de que cambie la directiva para la siguiente campaña, por lo que Zinnia ya no estaría más en el club de sus amores. Por último, de ser campeón en Toluca y seleccionado del tri, ahora sí se gana la vida Antonio Ríos. Con la llegada de Ignacio Ambrisa Toluca hace dos temporadas, muchos futbolistas se terminaran marchando de la institución choricera, sin importar que llevaban años representando esa camiseta. Uno de los históricos del club rojo que tuvo que salir fue Antonio Ríos, pues su nivel era demasiado bajo para las exigencias del técnico mexicano. El exfutbolista de los diablos y también exseleccionado nacional, lleva dos temporadas sin jugar un solo minuto en el fútbol profesional y aunque aún no hace oficial su retiro, difícilmente pueda volver a jugar. Tras no encontrar un lugar en donde jugar después de que Toluca no le renovarán su contrato, Antonio dedicarse a vender joyería por internet hasta que algún otro equipo pueda darle la oportunidad de volver a jugar.